Los abusos hay que investigarlo, hay que ver que la justicia resuelva, ver cuál es la situación real. Nosotros estamos muy preocupados por el grado de violencia que hay en las escuelas. En muchos casos y casi siempre de los padres a nuestros compañeros docentes, que no se aguanta más la actitud violenta de muchos padres, que insultan, que golpean. Casi todos los días hay un caso en el mapa de la provincia. Y entonces nosotros lo que decimos es que si violentan a un compañero, si hay una agresión sobre el compañero, se suspenden las clases, porque no hay condiciones laborales para dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces lo que hay que ver es esta situación. Muchas veces se han estigmatizado muchos compañeros y la justicia, muchas veces, siempre, casi siempre, se han estigmatizado a los compañeros como abusadores, como violadores. Nunca se han habido pruebas. Desgraciadamente hay como una cuestión que no entendemos cuál es, que sabemos que hay un correlato político sobre esto, de muchos ciudadanos que apremian a los docentes, no les dejan de la clase, que los esperan en la calle, que los insultan, que les rompen el coche, que van a la casa, que hacen abuso de su poder. Y que desgraciadamente esto tiene que ver por la falta de contención que tiene el Estado hacia los trabajadores. Mire, cuando tocan a un colectivero, paran todos los colectiveros. Cuando tocan a un docente, vamos a parar todos los docentes, no vamos a dar clase porque en estas condiciones no se puede trabajar. Y las denuncias hay que atenderlas, por supuesto, para eso está la justicia, para atender a cada una de las denuncias e investigar a cada una de ellas. Pero, mientras tanto, hay algo que debemos tener siempre en claro. La escuela siempre es contenedora, contiene a los alumnos, pero a los docentes, ¿quién los contiene? Ante estas situaciones de violencia, que saquemos afuera los casos que está investigando la justicia. Todas estas agresiones que se viven los maestros, cuando van a dar clase, ¿quién contiene a esos maestros? El Estado está ausente. El Estado está ausente. De esta situación es un momento que se veía shipping, ¿quién lo haces en el cajón? ¿Quién lo haces en el ándio? ¿Quién lo haces en el ámbio? ¿Quién lo haces en el ámbio?